¿Dónde están las vírgenes? Y yo quiero escuchar ¿Dónde están los que se quieren coger a una virgen? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están los que les gusta fumar marihuana? Ok ¿A quién le gusta el ferreo? Ok, dice 9 Lo digo reggaeton y lo dije a 9 Reggaeton Reggaeton Ok Nos fuimos DJ con el play Oye Esto salió 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 Un seguro Dice, oye, porque somos un de gran y no vamos a parar, somos un de gran y no vamos a parar, 24-7 somos un de gran, porque estás cocinando con mellaco y allí igual, Dice, oye, porque somos un de gran y no vamos a parar, porque estás cocinando con mellaco y allí igual, Dice, oye, porque somos un de gran y no vamos a parar, porque estás cocinando con mellaco y allí igual, Dice, oye, porque somos un de gran y no vamos a parar, porque estás cocinando con mellaco y allí igual, Dice, oye, porque somos un de gran y no vamos a parar, porque estás cocinando con mellaco, En el otro lado Es lo que yo quiero y no quiere hacer enamorar ¿Qué brinca en esas mangas? Rebotan, rebotan En el otro lado Rebotan, rebotan En el otro lado Es lo que yo quiero y no quiere hacer enamorar Es lo que yo quiero 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 Esa es la misma gata Se me pudo a la bellaca Tomata, toma Lo que ya hemos pasado por su puesto Pero para esa lo que es maniaco Toma, toma Esa es la misma gata Tomata, toma Se me pudo a la bellaca Tomata, toma Dice, porque somos underground y no vamos a parar, somos underground y no vamos a parar. Verdad los siete, somos underground, estás vacilando con ella, tú y yo igual. Ok, 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 mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y el que no brinque no es mexicano, el que no brinque no es mexicano, el que no brinque no es mexicano. ¡Mexicano! ¡Hey, hey! ¡Oye! ¡Oye, no, mi gente es linda! Este nudo no está ahí. Enseguida está un nudo bien cabrón. Aquí este, aquí este flaco, ¿quién no quiere empoderar a este flaco? ¿Quién quiere llamar a este flaco? ¿Y quién quiere este morenazo? Tírala, DJ, la que sigue. Oye, oye. ¿Dónde están las mujeres solteras? Venga, un grito, otro grito de ella, ¿verdad? Tíralme la pista, DJ. Tíralmela. ¿Quién quiere un disco? ¿Un disco? ¿Y quién quiere un disco? Yo quiero que te peines que le pecas. Tiento. Yo quiero que te peines que le peces. Tiento. Yo quiero que te peines que lo once y te gusta que me casote con la lenta. Bella tierra, si me besas, no tengas pena A ti me gusta que no se me corte Fue la tierra, con la mesa ven y pegarte Que te voy a decir que no es la tierra